buenas su hermano y amigo Humberto González de la escuela tecnológica del este aquí le traemos un nuevo vídeo el cual trata de cómo colocar una fotografía en Moodle o sea un participante que esté tomando un curso en la plataforma de Moodle vamos a enseñarle cómo él puede colocar su fotografía de perfil para ello paso 1 vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a ir a la plataforma de Moodle aquí estamos se abre la portada de lo que la plataforma y el estudiante tiene que acceder a dicha plataforma aquí viene el nombre de usuario voy a hacerlo yo como administrador así mismo que usted lo haría como participante ahí estamos dentro míralo aquí arriba Amado González aquí está la foto de perfil vamos a ver cómo nosotros podemos colocar una foto de eso trata el vídeo paso 1 luego que estamos dentro abrimos aquí nos vamos a perfil una vez que estamos aquí bajamos la barra hasta donde usted vea editar perfil bajamos la barra y nos vamos a esta parte aquí donde dice imagen del usuario aquí está la imagen ahora vamos a este punto que está aquí para agregar la imagen le damos aquí en esta ventana le damos seleccionar archivos ustedes ya deben de tener su fotografía previamente guardada en el equipo una foto dos por dos debe de ser vamos a buscar nuestra imagen datos llamados miren aquí tienen que tener la foto previamente guardada se elige la foto se elige la foto abrimos la foto y se le da a subir este archivo ahí está cargando miren aquí donde subió bajamos la barra y le damos actualizar información personal miren qué sucedió se cambió la foto se cambió la foto así de sencillo nosotros colocamos una foto de perfil dentro de lo que es nuestra plataforma de model para yo como estudiante tomar un curso y que se vea más didáctico y mucho más elegante nuestra portada así que muchas gracias sigan la página déle like coméntela y suscríbase a nuestro canal de youtube y ver la campanita para que siga recibiendo notificaciones y le será de gran utilidad así que muchas gracias y hasta una próxima entrega y que dios me lo bendiga a todos